Hola a todos aquí Tierra Cienable y estamos en otro vídeo, otro análisis de personaje del Sparking Zero y en este caso estamos con Goku Ultra Instinto, señal y el Ultra Instinto dominado que como podéis ver en estos momentos le tengo puesto como mi personaje favorito propio de lo que es la tarjeta del jugador, ¿no? Este personaje como está aparte del Goku Super pues le voy a hacer en un vídeo aparte y lo más interesante lo podemos ver aquí ya en lo que son las skins tenemos la skin de Goku Ultra Instinto con el traje normal, el Yi entero algo que no se ha visto en el anime de Dragon Ball Super, solo está en el manga está en Dragon Ball Heroes y está en, pues eso, ya está fuera de ahí no hay nada o sea, este es un regalo para los fans que yo creo que lo van a aprovechar para en el futuro meterle pues a lo mejor otras skins o habilidades o lo que sea y aprovechar pues al Goku Ultra Instinto del manga, ¿no? que en el anime solo está con la camisa azul y con la camisa rota así que bueno, esta es la primera skin, la segunda es la típica del Ultra Instinto dominado que es el que veremos luego sin la camiseta esta es la típica de este personaje, ¿vale? del Goku Ultra Instinto señal con la camisa azul la cuarta es la misma que antes solo que con el cinturón normal y la quinta es pues lo mismo pero con el cinturón normal también el cinturón sin cordones mejor dicho y esto lo mismo pero con el cinturón o sea, es lo mismo que antes pero con... solo cambia el cinturón, ¿vale? es lo único que cambia y también cambian las voces a ver qué dice este Goku Ultra Instinto señal vale un grito un grito sin más esto de que le coge el tranquillo esto lo dice con Kefla, tengo entendido creo recordar que se lo dice a Kefla cuando está... bueno, se lo dice a sí mismo cuando está peleando contra Kefla y bueno, y con esto acabará todo, ¿no? lo típico y aquí tenemos... bueno, vamos a ver primero lo que dicen las chicas que siempre se me olvidan las chicas Goku Ultra Instinto señal no, 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 Goku Super Blue, ¿no? que debería ser transformación, sí, pero no lo es ostras, se nos ha ido, ¿eh? se ha ido esto a otra parte ahí está, a ver qué dicen y bueno, lo típico y la actitud sí es que da un giro completo porque Goku ahí pasa directamente a no decir nada o sea, hay un capítulo en el que prácticamente no habla aquí tenemos a este Goku con las mismas skins que esta debería ser, pues, la típica, ¿no? suya y bueno, a ver qué dice vale, esta es la cuarta voz esto lo dice cuando va a remeter contra Jiren después de que este intenta atacar a sus amigos en las gradas que es una frase muy mítica y esto también es algo que también dice o sea, está encadenado, ¿no? y esta es la que hemos escuchado antes que la he puesto primero, no sé por qué estaba ahí y bueno, a ver qué dicen estas tres chicas y bueno, pues Chichi con lo suyo, ¿no? ahora se cree que Goku está haciéndose viejo que le salen canas a Bulma le gusta el pelo plateado y bueno, pues parece que Chichi solo quiere el pelo negro si no, no quiere nada no quiere ni azul, ni rojo, ni amarillo, ni nada vale, vamos ahora a entrenamiento para ver a estos dos Goku super entrenamiento vale, vamos a ponernos en cualquier sitio en el torneo mundial porque ahora vamos a hacer esto luego iremos al torneo del poder vale, vamos a coger a Goku ultra instinto a ver qué tiene atuendos, fijaos, no los he mirado todos aquí están todos los atuendos vale, que los desbloqueé aquí están, también son muchos atuendos son menos que Goku super pero bueno, son bastantes vamos a poner este que es el traje bueno este o este, da igual solo cambia cinturón pero bueno, este es el más mítico yo creo y gestos también tengo unos cuantos pero bueno, son los que son los típicos, ¿no? tengo que personalizarlo y tal pero bueno, ahí está fijaos esta imagen, ¿no? de Goku ultra instinto en lo que es la parte del torneo brutal vale, y vamos a coger a este y vamos a poner aquí a Kefla vale a Kefla a esta Kefla o a esta da igual, una que otra pues simplemente para que reciba todos los palazos porque es para hacer el entrenamiento y para tener a un personaje pues que más o menos pues tenga su 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 historia, ¿no? y aquí creo que hay un ataque que también está personalizado vamos a ver un agarre ahí está es brutal este es un agarre personalizado de Goku ultra instinto señal frente a Kefla Super Saiyan 2 vale, por eso la ha cogido también fijaos, es brutal los ojos ahí como se le ponen bueno, todas las estas se van fuera vale, vale a ver ajuste de entrenamiento esto como siempre máximo, máximo y máximo así no se muere nadie vale tenemos un potencial aún mayor que esto es para chetarse muy bien Kamehameha signo señal que es brutal lanza desde arriba y ahí da una voltereta fijaos que chulada bueno para pegar también esto es otro nivel todo el mundo mirando a ver destello signo esto es un bueno vale, vamos en orden la acometida que también es chulísima que esto se lo hace a Jiren en el primer ataque que le lanza cuando justo antes de que se acabe la primera fase del ultra instinto y luego vuelva a la normalidad muy bien tenemos nunca me derrotarás que esto es para potenciarse al máximo y tenemos el Kamehameha a quemarropa que creo que es el que le hace precisamente a Kefla el que hace el que surfea con el ki menuda barbaridad menuda auténtica barbaridad espectacular muy bien vamos ahora a hacer bueno a transformación aquí tenemos todo fijaos una burla aquí señalando y tal la transformación en Goku Super Saiyan o sea Super Saiyan Goku ultra instinto dominado aquí a lo bestia fijaos que barbaridad yo creo que este podríamos considerarle como un Goku Super Medio o algo así pero bueno a ver el agarre cual es ese agarre es más normalito es espectacular pero no es no es exclusivo como el de antes vale ultramovimiento que el ultramovimiento es pues si nos pega pues lo esquivamos y tal sin vuelta atrás creo que es para potenciarse efectivamente pero bueno vamos en orden vale y está esto creo que no lanza el Kianshan ni nada simplemente lanza así y aquí lanza el Kiai vale es un golpe con el puño como en la propia serie vale que esto lo hace Goku en el torneo 23 pero también lo hace pues en este en este torneo vale a ver ultra kamehameha fijaos que barbaridad que a ver la ejecución es la misma que siempre pero visualmente transmite poder ultra danada andanada que este también es brutal este se teletransporta y esto es lo que le hace a Jiren lo primero que le hace cuando está con el ultra instinto dominado y ese último ese último puño es cuando pues arremete contra él y tenemos sin vuelta atrás que es el kamehameha supremo que justamente es el remate de ese ataque cuando 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 arremete contra él una auténtica barbaridad espectacular pues bueno esto sería Goku ultra instinto Goku ultra instinto dominado y señal vamos al menú principal ahora vamos a hacer un combate contra nada más nada menos que Jiren obviamente no puede ser otro y vamos a ver vamos al torneo del poder esto está siempre reseteado no sé por qué porque todo esto lo estoy grabando seguido vídeo tras vídeo pero se resetea es una cosa que no entiendo vale y la skin vamos a coger vamos a coger una skin vamos a coger esta que es la más chula porque es la que es exclusiva por así decirlo la que nos atreven a poner fuera de lo que es el anime o sea fuera de lo que es en productos que no son del manga y Jiren que está aquí vamos a hacer este combate epiquísimo ahí está esto esto igual acaba rápido porque este Goku este Goku es una barbaridad fijaos como se ve el Ki que son cosas que no menciono pero es que simplemente hay que verlo basta con verlo para deleitarse fijaos la voltereta que da aquí por cierto podemos subirnos y quedarnos aquí y si quieres rolear pues roleas cuidado que se está chetando ahí estamos fijaos casi casi se apoya en el pilar pero bueno vamos a lo que importa bueno nos queda hay dos fíjate se transforma él y me transformo yo esto es brutal esa animación la tienen que arreglar un poquito porque Jiren como que se le ve el torso sin ropa antes de que de que explote ahí está fijaos que barbaridad cuidado cuidado que esto ya se pone interesante vamos a ganar yo creo que le sacamos el doble uy ha esquivado como más tiempo de lo normal ¿o soy yo? tranquilo tranquilo Jiren ostras cuidado cuidado esta pelea es brutal y fijaos la andanada es que es brutal porque si nos vamos por ahí nos vamos por ejemplo detrás del pilar y da igual porque vamos a aparecer a su lado ahí está estamos detrás del pilar bueno nos ha bloqueado porque iría a volar también sin vuelta atrás vamos a hacer el final a ver Jiren por favor uff oh brutal esto esto es chulísimo brutal uy pero cuidado que no que le da igual vamos a hacerlo otra vez a ver si le pillamos ahora ahí está esa escena es mitiquísima y nos lo vamos a cargar como debe ser espectacular sumamente brutal y esa pose final también muy fiel a lo que es la serie y bueno pues hasta aquí este vídeo de Goku Ultra Instinto que es un personaje brutal es de los más queridos yo creo está en portada del propio juego o sea simplemente con eso ya sobran las palabras y bueno pues nos veremos en el siguiente análisis de un personaje del Sparking Zero así que bueno eso es todo y hasta la próxima más ¡Suscríbete!